Aplausos Cero Feliz C Y venimos a llenar tus corazones con todo el amor del mundo y mucho poder Bueno, para que nos conocemos más, nuestra comunidad es una comunidad made bundler que se basa en esparcir también la cultura de esta misma, de Japón, de Japón a aquí hay chilito Bueno, nosotros representamos todo nuestro amor por esta cultura, cantando, bailando y le agregamos un poco de nuestra pista de magia, porque nuestra comunidad se basa en seres mitológicos Tenemos querubines, kintsunes, kraken, arañas, nipas... Podríamos un nombre en los que nos van a conocer más Espero, espero, les guste, agradezco a todos los que pudieron ver si Ahora, con una gran emoción, nos haremos bailes y tantos, disfruten el show! Aplausos 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 ¡Suscríbete! 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 . . . Y, 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 y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡ horne!!! en su estado de todas las cositas que trajeron para todos ustedes, pero el show debe continuar tenemos más